Recién culminamos una reunión de trabajo que se conforma una reunión intersectorial de varias instituciones donde estamos la gobernación como un ente coordinador de los trabajos está el MADES, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas y conjuntamente con los municipios de Encarnación y Cambureta. De esta reunión, como ya lo estamos realizando en reiteradas ocasiones para poder seguir avanzando y trabajando en las acciones para una solución al desborde del Arroyo Porán, el tema de Arroyo Porán. Como se mencionó en la reunión, cada ente estatal está realizando varias acciones de identificación de los propietarios, por ejemplo, en cada municipio para ver la forma de cómo llegar a una solución menos traumatizante a cada propietario del área recreativa que están sobre este cauce hídrico. De los cuales se fijó una fecha para el miércoles 12, la otra semana, para seguir avanzando con respecto a todo este tema. ¿Como primera medida que se plantea en Guinebra? Como primera medida, el diálogo. El diálogo con los propietarios para ver la forma de cómo liberar esta zona porque como sabemos hay varias represas, varias presas, varios muros de contención que fueron construidos por los propietarios a fin de que el agua pueda subir el nivel. Y como sabemos esto, en días de intensa lluvia, cuando las precipitaciones en un muy corto tiempo caen con intensidad, hace que el escurrimiento sea más lento y eso hace que el agua desborde. Hay una construcción reciente en el lugar que se está iniciando. En principio tuvo algunos inconvenientes, pero ahora se ve que está avanzando. Es sobre el arroyo... Arroyo Poná, ¿sobra en desborde? Puntualmente no te puedo hablar al respecto, porque corresponde al municipio encarnaceno que es el ente regulador de todo eso, para habilitado o clausurar y hacer la fiscalización. ¿Se contempla también entonces el arroyo de este ente? Totalmente, todo lo que es a lo largo del arroyo Poná, tanto cambio y de esta encarnación, es la liberación, el dar que el agua fluya normalmente como tiene que ser. En esto va a consistir, como ya le había mencionado, en primera instancia la liberación de estos diques, estos muros de contención y la limpieza, por ejemplo, de la biomasa. Serían los árboles que están caídos dentro del cauce que hacen que la erosión, o sea, la tierra de la erosión, quede también en zonas que dificulta el libre escurrimiento de las aguas. La presencia de la fiscal Abordón, ¿qué objetivo tenía? Sí, así como le dije, me olvidé de mencionar que también ellos están en la mesa de trabajo y es nada más para hacer un seguimiento conjunto, para poder llegar al objetivo que es de dar la primera solución, que es la liberación del agua, y que ellos más que nada están involucrados porque ellos son los que van a estar regulando este trabajo.